Empezamos con una linea alta ¿Vosotras jugáis en esta linea? ¡Hasta aquí! ¡Hasta esta linea! O la pelota aquí De aquí a aquí O sea, medio campo de movimiento Botando y volvemos Hasta nuestro sitio, conduciendo Perfecto ¡Muy bien! ¡Qué carajo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Va! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Hice una pelota ahí, ¿sabes cómo se va? Hay que ir saltado y puede ocurrir Bueno, esto queda Eh, ahí sí se lo para quitarse ¡Eh! ¡Muy bien! ¡Para que no lo aquí! ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!